Debatieron como si fueran abogados, pero son estudiantes de cuarto medio del Instituto Italia de Valdivia quienes participaron de un juicio oral simulado para conocer y experimentar cómo opera el sistema penal en Chile. Se trata de una actividad inédita en la jurisdicción de Los Ríos que cuenta con el apoyo del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal, instituciones que a través de sus funcionarios realizaron una tutoría y brindaron orientación a los alumnos y alumnas. Creo que es una actividad que enriquece absolutamente a los alumnos, sobre todo en sus proyecciones, para luego poder buscar sus inquietudes en cuanto a sus estudios. Seguramente esta actividad, esta experiencia va a repercutir enormemente en su futuro y en sus opciones profesionales. Afirmación que tiene estrecha relación con este grupo de estudiantes, ya que algunos de ellos sueñan con llegar al Poder Judicial, como es el caso de Génesis Díaz, quien fue una de las protagonistas de la actividad, en que las distintas partes presentaron sus argumentos sobre un delito de homicidio frustrado, en el que el imputado fue declarado culpable. Realmente fue muy provechosa y muy beneficiosa para todas las personas que estamos interesadas en este ramo de derecho, y de luego poder ser juezas o magistradas. Alejandra Toledo es la profesora a cargo de esta asignatura, que le permitió a sus alumnos y alumnas participar en este juicio simulado, en el que pudieron practicar además habilidades blandas como la empatía y el respeto. Esta actividad se enmarca dentro de una asignatura que se llama Participación y Argumentación en Democracia. Por lo tanto, hicimos múltiples trabajos a lo largo del año, conversatorios, debates, juicios también a un nivel, por supuesto, mucho más pequeño, hasta campañas electorales dentro del establecimiento. Por lo tanto, esta ha sido la actividad cúlmine de la asignatura, en donde se ha puesto en juego todo lo que ha sido proceso de investigación, de preparación y sobre todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. La iniciativa se realizó en dependencias del Tribunal de Juicio Oral de Valdivia, donde las y los estudiantes contaron con todos los recursos tecnológicos y humanos para adquirir los conocimientos básicos respecto de cómo opera el sistema de justicia en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!